¿Cuál mariposa de corto vuelo? ¿Cuál mariposa de corto vuelo? ¿Cuál mariposa? Si con la Pascua te vino entusiasmada ¿Dónde besito de sal recibe el cielo? ¿Dónde se muere la estrella porcelosa? Voy a llevarte cantieras caprichosas Para que veas la mar enamorada ¿Cuál mariposa de corto vuelo? Las navidades se van ¿Cuál mariposa? Hay que vivirla también en corto vuelo Y cuando hiciera un rayito de la tarde Ante mis ojos brillar tu piel morena Cuando la sombra cobrile mi velero Acariciando las ondas de tu pelo Maravillosa será mi noche buena ¿Cuál mariposa de corto vuelo? Las navidades se van ¿Cuál mariposa de corto vuelo? Hay que vivirla también en corto vuelo ¿Cuál mariposa? Si con la Pascua te miro entusiasmada ¿Dónde besito de sal recibe el cielo? ¿Dónde se muere la estrella porcelosa? Voy a llevarte cantieras caprichosas Para que veas la mar enamorada ¿Cuál mariposa de corto vuelo? Las navidades se van ¿Cuál mariposa? Hay que vivirla también en corto vuelo ¿Cuál mariposa? ¿Cuál mariposa de corto vuelo? Las navidades se van ¿Cuál mariposa? Hay que vivirla también en corto vuelo ¿Cuál mariposa de corto vuelo? 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 Gracias.